Gracias. A partir de este 9 de marzo y hasta el 24 se estarán realizando trabajos puntuales aquí donde nos encontramos en el puente de El Hoyón, por lo cual el paso estará cerrado en este punto. Para ampliar sobre esta situación estamos con el ingeniero Don Ronald Castillo para que nos cuente un poco cuál es el trabajo que se va a realizar y por qué el cierre desde el 9 y hasta el 24 de marzo. Don Ronald, cuéntanos un poquito cuál va a ser el trabajo que comience a partir de este 9 de marzo y que provocará el cierre en este sector. Como pueden ver, ahorita actualmente nosotros contamos con un 80% de avance en lo que es la construcción del puente sobre el río Pedregoso. Básicamente aquí en la zona de El Hoyón, como vos lo comentaste, sobre la ruta 243, la que va de Pérez Celedón a Dominical. Nosotros actualmente tenemos que trabajar sobre los rellenos de aproximación que cuentan 100 metros antes y 100 metros posterior a lo que es la estructura del puente en este momento. Actualmente nosotros contamos con una vía abierta, controlada, con un puente Bailey. Sin embargo, para poder realizar estos trabajos tenemos que tener un cierre total de carretera debido a que conlleva una base estabilizada que hay que darle 7 días de cura y lo que nos impide dejar que permitir que pasen los vehículos por el paso provisional actualmente. Es por eso que se está solicitando un cierre de 14 días con rutas alternas para poder nosotros terminar a la brevedad el proyecto y así también disminuir el impacto de todos esos trabajos que hemos estado realizando y habilitar el paso lo más pronto posible. El cierre total, según lo que me explicaba usted, fuera de cámaras comenzaría el 11, pero desde este fin de semana, desde el 9, comienzan con señalización. Sí, en efecto, nosotros a partir del viernes y hasta el sábado vamos a iniciar con la colocación de los rótulos, todo lo que son flechas en los distintos puntos de cierre, esto con el fin de que ya la gente se vaya acostumbrando un poco, además del volanteo que se ha hecho desde el día de ayer y ya poder el lunes poder iniciar con las obras ya con los cierres totales, verán en los puntos ya citados en los volantes y en la información que ustedes brindarán. Don Ronald, el cierre es fundamental para trabajar de forma más rápida, porque me contaba usted también que si lo hacen de forma parcial, obviamente el trabajo se va retrasando. Sí, digamos, ahorita actualmente esto es para terminar el proyecto lo más rápido posible, como le digo, habilitar el paso y que el impacto sea mínimo para la población y el usuario, básicamente. Si se permitiese el paso tendríamos que durar un tiempo más, con cierres inclusive de media hora para vehículos, lo cual podría afectar el rendimiento y no podríamos garantizar la calidad de los trabajos, ¿verdad? Esto es para poder trabajar con una eficiencia y con una tranquilidad de que van a quedar a cabalidad los trabajos como lo pide el Conavi, ¿verdad? Bueno, expliquemos también el tema del trabajo que van a hacer en aproximaciones, que va a ser prácticamente unos 100 metros hacia cada uno de los costados. Correcto, sí, hacia el lado de Pérez de León, en este momento como lo estamos acá, tenemos que trabajar 100 metros y también del lado de Dominical también tenemos que trabajar 100 metros, tenemos que retirar el asfalto, tenemos que hacer unas gavetas de casi 70 centímetros y a partir de ahí rellenar 40 centímetros de subbase y 20 centímetros de base estabilizada. Es ahí el punto importante, ya que la base estabilizada, como dije anteriormente, tiene que tener 7 días de cura, no puede pasar ningún vehículo, ninguna carga sobre esa base estabilizada y sobre eso vendrá el asfalto. De ahí que por eso, para poder trabajar tranquilamente, tendremos que cerrar para que las actividades salgan en el menor tiempo posible. ¿Qué va a pasar con los vecinos de esta zona durante estos días? Ok, para los vecinos y todo lo que es vecino local del Puente Bailey de La Palma hasta este punto, ellos sí tendrán un acceso habilitado para poder salir y entrar, coordinados o sí con los banderilleros que van a estar a cargo, ¿verdad? No, Ronald, los vehículos articulados, en este caso trailers, también es la gran pregunta, porque ahorita vamos a repasar las rutas alternas, pero ¿cuál va a ser el procedimiento para este tipo de vehículos? Claro, en realidad este cierre va muy de la mano debido a este tipo de vehículos, ya que por lo ancho, por los rayos de giro y sus capacidades de carga, no nos dan la garantía de que podamos trabajar tranquilamente. De hecho que hemos tenido muchos problemas en estos últimos días debido a la gran cantidad de tránsito de vehículos pesados que tenemos. Se propone en el plan de manejo de tránsito, se propone que los vehículos articulados tendrán que dar bajo nuestra responsabilidad la vuelta hacia el lado del cruce de Palmar, de Palmar del Sur, Palmar del Norte y venirse por Buenos Aires para poder llegar a Pérez de León. Esa sería la ruta alterna para los vehículos pesados. Los vehículos livianos en este caso, si uno viene de Dominical hacia Pérez de León, el desvío va a ser en el sector de La Palma, ahí sería La Palma, Villanueva, Pedregoso hasta San Isidro del General. Y la otra sería La Palma, El Rosario, Aeropuerto y San Isidro, que esta era la ruta que se usó mucho durante la tormenta tropical Nate. Correcto, de hecho que es esencialmente el mismo escenario, con menos tiempo, eso sí, pero las rutas alternas son esas dos, las rutas alternas actualmente en ese tiempo de verano pues se encuentran en una condición estable y es la que se está proponiendo para los vehículos livianos, ¿verdad? Igual para el lado, el cruce principal o el cierre principal va a estar en La Palma, que es donde tenemos que tener gente para poder desviar los vehículos hacia el Rosario Pacuar o si no hacia Villanueva, Pedregoso. Después, a 200 metros de acá, antes de la famosa chicharonera que le comentan aquí en El Hoyón, vendrá otro cierre, pero es un cierre ya más controlado para los vecinos de la zona y el cierre de acá va a estar situado en el restaurante Non Plus, es donde va a estar el otro cierre total. Atrás de todo eso lleva una configuración de señalización vertical para ayudar al usuario a que pueda minimizar el impacto de perderse o tener que devolverse y no llegar hasta el cierre, ¿verdad? Ok, y en el sentido Pérez Celedón-Dominical, el desvío va a estar a la altura del cruce del Hotel Angelus, ahí sería 8 de diciembre, Pedregoso, Villanueva, La Palma, Dominical, una de las rutas alternas y la otra, El Hoyón, Aeropuerto, El Rosario, La Palma y Dominical. Esas serían las dos rutas, aprovechando que el 8 de diciembre también está remozado con un asfalto prácticamente nuevo, entonces la vía está completamente en buenas condiciones. Correcto, debo indicar eso sí que el paso por 8 de diciembre hacia Pedregoso y llegar a La Palma conlleva unos de 5 a 8 minutos más en un tránsito promedio que la ruta de El Rosario y Hoyón, Aeropuerto. Sin embargo, está en mejores condiciones, ya que el 80% está asfaltado y la zona que está en lastre viene del puente Bailey de Villanueva hacia el Roble y hacia La Palma, básicamente. Una última, don Ronald, ¿en este momento en qué porcentaje está la estructura? Ahorita tenemos un avance del 80%, con este cierre para aproximadamente a final de mes podríamos estar ya un 95% y la intención de este trabajo es que cuando se rehabilite el paso ya los vehículos puedan pasar a través del puente. Muy bien, gracias a don Ronald Castillo, ingeniero encargado de esta obra que se está levantando aquí en el sector de Loyón, ya lo saben, desde el 9 y hasta el próximo 24 de marzo el paso por este sector estará cerrado y ya están también habilitadas en ese momento las rutas alternas que ya comentamos para que usted tome el camino ya sea hacia Dominical o viceversa aquí en Pérez Celedón. Esta es la información que tenemos desde Loyón, yo vuelvo hasta el Estudio Central con más información.